Con gran éxito se llevó efecto la ceremonia castrense de la Brigada Cívico Binacional en Aguas Verdes y Guaquillas con la apertura de las autoridades de la provincia de Loro y las autoridades del distrito de Tumbes, Perú. El Presidente Coronel Washington Buñán y del Ejército Ecuatoriano dio la bienvenida. En este momento vamos a reunirnos para darnos un abrazo de confraternidad e iniciar el acto protocolar para dar inicio a esta acción cívica. Bienvenidos a nuestros amigos de la República del Perú, las autoridades del Ecuador. Vamos a acercarnos a ustedes para darnos un cordial abrazo. Luego en el medio que une el puente internacional a los dos países, el estrechón de mano de las autoridades de Perú y Ecuador. En el templete cívico flamearon las banderas tricolores de los dos países. El alcalde de Guaquillas, Ronald Farfán, habló de la paz como desarrollo de los pueblos. La paz prevalece en América Latina y especialmente en estos pueblos fronterizos de Guaquillas y Aguas Verdes. Este evento y este acto histórico y cívico sé que se ha realizado por dos ocasiones anteriores. Distinguidos amigos que realizan estos eventos y estos actos binacionales, Ecuador y Perú, yo quiero señalar ese 30 de este mes mismo, de que se desvina como fecha histórica, como fecha histórica, porque definitivamente de esta forma nosotros podemos dar fe y cuesta ejemplo al mundo entero que solo la paz nos conlleva infinitivamente en estos ciclos retóricos a vivir en armonía. Y definitivamente en este tema mismo tenemos que decirles a ustedes que los países de Ecuador y Perú tienen acuerdos binacionales que hoy más que nunca se están cristalizando en todo el sentido de la expresión. Compañero alcalde, nosotros agradecidos por vuestro este viento acá. Lo hicimos hoy por la mañana, hace pocos minutos, en el Ecuador, en Guaquillas. Con estas palabras les deseamos mucha suerte y les decimos que los queremos, que los respetamos a ustedes, hermanos peruanos, vive el ejército de la patria ecuatoriana, de la patria peruana y vivan más. Muchísimas gracias compañeras y compañeros. El gobernador de la provincia de Loro, Pablo Granda, a nombre del presidente de la República, manifestó que es importante fortalecer el desarrollo y cooperación fronteriza con este tipo de eventos. Las acciones cívicas, estas acciones binacionales fortalecen las relaciones y esa construcción de lo que el señor presidente, el economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República en Ecuador, plantea, ha planteado y sigue planteando en toda América Latina, fundamentalmente en nuestra frontera, encuentros binacionales que están dando sus frutos. Estas acciones son parte de acciones que se vienen realizando tanto en frontera peruana como en el otro país de Colombia, acciones binacionales, que lo único que tiene es el propósito de fortalecer la integración, desarrollo y cooperación de las poblaciones constitucionales. Es fundamental la confianza que existe entre ambos países. Esas relaciones que abonan y que aportan para la integración de nuestros pueblos. Ciudadanos, ciudadanas, se sirve un fraterno saludo del señor presidente, el economista Rafael Correa Delgado, en esta construcción que nosotros volvimos con el diálogo de la parte de Andes, que viva el Perú, que viva el Ecuador, que viva la parte de Andes, muchas gracias. La parte final se dio importante, actos artísticos binacionales del Tepete Cívico, Mauro López Estudiaro